¿Qué es la muestra de la crisis climática? La muestra de la crisis climática a través de la obra de Andrea Juan recopila una serie de obras que Andrea produjo en la Antártida durante sus 10 años de viajes y también algunas obras previas que ya había empezado a realizar Andrea en la Patagonia. La muestra no es estrictamente cronológica, pero también nos pareció interesante empezar a mirar o dar cuenta en realidad de estas obras que fueron muy pioneras en este tema. Andrea ya a inicios de los 2000 empezó a investigar sobre cambio climático, sobre cómo esto afectaba a distintos ecosistemas y ahí fue que tomó contacto con una noticia bastante aterradora en aquel tiempo, creo que una gran barrera de hielo se había empezado a derretir y a desprender en el casquete polar justamente en la Antártida. Así que en un primer momento viajó a hacer una primera exploración en los glaciares de la Patagonia, en el sur de Argentina y luego de un par de años de esas primeras investigaciones decidió ir a la Antártida y ahí inició su primer viaje y la idea, y por eso el título de la muestra, es que en cada viaje, ella previamente, todo el año anterior, investigaba algún trabajo científico que abordara alguna problemática particular sobre el cambio climático y luego en ese viaje ella trabajaba poéticamente y simbólicamente esas investigaciones que había podido trabajar en el año previo. Por cuestiones climáticas y de diversa índole, los viajes en la Antártida suelen ser, por eso casi todas las obras de Andrea fueron realizados en el verano polar, entre enero y febrero, que siempre el clima en la Antártida es muy complejo y desafiante, pero eran como los meses en donde estaba mayormente permitido hacer este tipo de trabajos en el exterior, fuera de los refugios y de las distintas bases. Bueno, en esta primera parte de la muestra, justamente seleccionamos obras bien del inicio, las primeras obras en donde ella habla, de hecho esta obra se llama Catástrofe, de esta primera noticia y de esta primera alerta en la que empieza a indagar sobre estas cuestiones derivadas del deshielo y de cómo esto luego pueda afectar la idea que hoy esté mucho más cotidianamente en todos nosotros, que es el cambio climático, en aquellos años no era algo tan común. Y bueno, pensando en esto del hielo, del deshielo, esta es una de las primeras obras que ella hace, en donde a partir de fotografías que trabaja en estos acrílicos que generan o que se vinculan con la idea de cubos, no de hielo, lo mismo ahí, y estas fotos que también son bastante como abstractas o detalles de los cubos de hielo, intentamos recrear un poco este ambiente, con esta coloración típica de los hielos antárticos y ese toque de rojo que también remite a los refugios y a las distintas construcciones que hay en Antártida. Y también, de alguna manera, toda esta primera parte de la sala y de las obras remiten a la última instalación que está al fondo, donde Andrea ya abierta y contundentemente apela a que tomemos conciencia, la obra se llama Wake Up, despierta, y es una bioinstalación a dos canales donde hay distintas imágenes de la Antártida que tienen que ver con esto de que, bueno, el deshielo va a ser tanto, y está esta idea de que los polos van a ir derritiéndose y desvaneciéndose, que van a llegar hasta lugares insospechados, hasta, por ejemplo, la intimidad y la cotidianidad de todos nosotros. Así que es una obra que, de alguna manera, se toca con la que cierra la muestra. El primer viaje es entre enero y febrero de 2005, y ahí tenemos una de estas series que son bien emblemáticas de estos primeros trabajos en la Antártida, que son proyecciones sobre hielos, refugios y distintas construcciones de la Antártida. Estas son de girasoles retomados en campos en distintas partes de Argentina, y del otro lado hay uno que se llama Encapsulados, que fueron imágenes tomadas en Londres. Estas son proyecciones hechas con proyectores de alta luminosidad que tenían la posibilidad de ser justamente vistos con luz en el día sobre estas superficies que por su blancura también sirven un poco como de pantalla. Andrea, siempre recuerdo una anécdota muy, una experiencia muy interesante, que es que cuando hace esa proyección sobre la ladera del glaciar que da justo a la base esperanza, bueno, era de noche, era una noche muy cerrada, prácticamente no se veía nada, ya lo relato con mucho así detalle, y bueno, hacen toda la proyección, se acerca gente que vive en base esperanza, es la única base donde viven familias y había niños, y justo se pone a llover, así que bueno, perdón, a nevar, entre los copitos de nieve también replicaban todas estas imágenes proyectadas, y al finalizar, recién Andrea, se enteraba que esa ladera, que era como una especie de montaña de hielos, un enorme glaciar, medía más de 100 metros, así que fue una experiencia única, maravillosa. Bueno, luego la muestra intenta recopilar algunas de las series más emblemáticas de todos estos 10 años de trabajo, así que hicimos puntualizaciones en algunas de las series que nos ayudaban a comprender esta investigación, como decíamos antes, basados en distintas indagaciones científicas, y en este caso vemos la serie que se llama Bosque Invisible, Invisible Forest, estos son unos seres que Andrea hizo a escala humana, realizados por ella, como una especie de maniquíes, o muñecos que remiten también a las figuras, que cuando va a estar en el taller usa esos muñecos articulados de madera, y la idea que intenta plasmar esta serie es que la Antártida, antes de cubrirse de todo este manto de hielo, era justamente un bosque, y acá simbólicamente Andrea lo que intenta plasmar es que, bueno, de alguna manera, si el calentamiento global y si las masas de hielo se retiran, la Antártida podría volver a ser, entre comillas, ese bosque que alguna vez fue, pero eso también podría ser muy trágico para todo el resto de la humanidad, dado que la Antártida es como un termo regulador, quizás nosotros no somos conscientes porque vivimos en grandes ciudades y muy alejados, pero todas las corrientes marinas y los vientos, bueno, yo no soy especialista, pero por lo que estuve investigando, casi que todo lo que sucede en la Antártida a nivel temperatura y regulación de la temperatura influye en todo el planeta, así que, bueno, de alguna manera también, cuando Andrea toca, toma estas investigaciones, da con este término que ya los propios científicos trabajaban, porque, bueno, también se descubrió que el fitoplancton y cierta flora marina que hay justamente en la Antártida funciona, ¿no?, como un bosque invisible de la Antártida y todo su ecosistema funciona como lo hace un bosque, ¿no?, que absorbe el dióxido de carbono y ayuda a purificar el oxígeno y vuelve a liberarlo a la atmósfera. Bueno, hacia el año 2011, es decir, ya varios años después de que Andrea hace su primer viaje, seis años después de su primer contacto con la Antártida y esa investigación que recién comentábamos del desprendimiento de la barrera de hielo Larsen, así se llamaba, y esta primera catástrofe, ¿no?, que ella advierte que es que, bueno, se están perdiendo enormes masas de hielo permanentemente. Bueno, sin embargo, nos gustó cerrar la muestra, aunque no es la última serie cronológicamente hablando, que se llama Nuevas Especies, ¿no?, y esas esferas bien coloridas de alguna manera remiten a esta idea, porque, bueno, también nos pareció interesante, si cabe la palabra, dar un mensaje en cierta manera esperanzador. La naturaleza es una palabra muy trillada, la que voy a decir, pero sabia, entonces, ese desprendimiento de esa barrera que a priori, y lo fue, una catástrofe y así lo podemos pensar, también con los años permitió que nuevas especies se desarrollaran a nivel microscópico, por supuesto, en la profundidad del océano, como la salinidad, la temperatura, como decíamos recién, y un montón de componentes químicos habían cambiado, dado que esas enormes barreras de hielo ya no estaban, eso permitió que nuevas especies hayan podido volver a la vida, por decirlo así, ¿no? Esta es una instalación que André hace por primera vez en el 2016, en un museo en California, sí, acá te digo bien, Red Line Contemporary Art Center de Denver, perdón, no de California, en Estados Unidos en el 2017, y la instalación se completaba con proyecciones en varias pantallas y una batea con agua y una cama, entonces ahí está esta idea que recién comentábamos de que, bueno, el deshielo, ¿no? y todo este terrible descalabro que va a producir el calentamiento global nos va a llegar y simbólicamente el agua nos va a tapar, digamos, ¿no? Porque si los hielos se siguen desprendiendo de esta manera lo que puede llegar a causar es que el nivel del mar suba y esto se sabe, ¿no? Está bastante estudiado que, bueno, con los años el nivel del mar puede subir y varias ciudades costeras pueden al menos verse gravemente afectadas, ¿no? Entonces, esta obra se llama Despierta, es hora de despertar a este terrible flagelo que estamos viviendo y tomar una acción en ese sentido así que, bueno, nos gustó mucho aunque no era la instalación completa como se presentó en aquella vez mostrarla en este caso porque es también una de sus últimas obras y que recopila en gran parte o recoge muchas de las otras obras que están presentes en la muestra y que ella trabajó a lo largo de estos 10 años en la Antártida. No, yo fui residente en la residencia del 2013 y estábamos charlando que el último llamado creo que fue en el invierno del 15 el último viaje fue en el verano del 15 desde enero, febrero, marzo del 15 y el viaje del 16 se pospuso y en el 17 ya se comunicó que se cerraba el programa ¿Solo 15 días estuviste? 15, nunca se sabía cuánto duraba ¿Qué hice? Claro, esa es la del tema ¿no? para volver y todo Dependía de toda la logística o sea, la logística la hace la aviación militar pero eso depende por ahí qué sé yo de otras cuestiones era siempre un lío nunca se sabía cuándo volabas Clima, disponibilidad una vez Andrés me contó que no tenía letiriza porque se tuvo que ir a rescatar a no sé quién y se quedaron más o una tormenta y bueno o qué sé yo el ejecutivo decide mandar un Hércules en misión de paz sanitaria a Uganda y listo hay un Hércules menos entonces todo se demora y yo estuve en base a Esperanza increíble una experiencia única así que no siempre agradecido a Andrea que hizo esto que hizo esa residencia bueno muchísimos artistas participaron que hoy ya son todos como bajar artistas con mucha trayectoria ahí al final hay varios videos que recopilan varias de las obras de arte en Antártida así que también se puede ver es importante tener en cuenta en la Antártida no puede quedar nada ningún residuo todo lo que uno lleva a menos que sea reciclable o compostable se lo tiene que volver a traer al continente por eso Andrea trabajaba con materiales como telas fieltros lana objetos fáciles de transportar sencillos de manipular ya el clima y todo lo que supone esta geografía tan espectacular e indómita es muy difícil entonces cuando uno trabaja en la Antártida tiene que procurar poder transportar todo lo que lleva y luego poder traerlo en el continente no puede quedar nada uno no puede modificar en lo más mínimo el ecosistema por eso todas estas propuestas son efímeras entonces Andrea hacía estas performance y estos site specific que luego recogía y quedaban registrados como decíamos recién en foto y en video también allí delante hay una selección de varios videos que recopilan todas estas series producidas en esos años allí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!